¿Cómo te van las cosas en casa, Andrés? Pues mal. Mi casa es un auténtico caos. Y ahora, para colmo, si Almudena no aprueba los exámenes en septiembre, tendrá que repetir el curso. Y Jaime, desde luego, no es aquel chico estudioso. Se me va torciendo poco a poco y no puedo hacer nada. Andrés, son etapas. Edades en que los jóvenes son más difíciles, pero nada más. Ya verás como dentro de poco vuelve a darte alegrías. No sé qué decirte. Se ve que he cometido muchos errores y los estoy pagando ahora a todos. Ay, ¡anímate! No me gusta verte así. Tengo mis días, como todo el mundo. Ya, pero es que cuando te da la pena esa, parece que el mundo entero se te venga encima. Y el mundo sigue girando, Andrés. Los hijos, igual que se tuercen, se enderezan. La suerte cambia todos los días. No pasa nada. ¿Y tú cómo estás? Yo estoy bien. Con el dinero que me diste por el fin de mis servicios con Joaquín, he pensado en hacer una remodelación en el negocio. ¿Qué vas a hacer? ¿A todo el mundo le gusta cómo está? No sé. Me gustaría algo más sencillo. Y seguramente Gloria me ayude en eso. Si a vosotras os gusta... Sí. Bueno, se me está haciendo tarde, me tengo que ir. Me alegro mucho de haberte visto, Andrés. Y yo a ti. Cuando venga de visitar a Gloria te diré cómo está. Muy bien. Adelina. ¿Algo más? Sí. De mi parte, para Gloria. Un premio por sus notas. Muchísimas gracias. Eres muy considerado. Los caballeros somos así. No todos, Andrés. Ojalá algún que otro hipócrita de tu mundo fuera ni la cuarta parte de cabal que tú eres. ¿De mi mundo qué significa eso? No he dicho nada. No puedes tirar la piedra y esconder la mano, Adelina. Lo único que te digo es que tengas cuidado, Andrés. Que no todas las personas son lo que parecen. Y que a veces, hasta el perro más fiel está dispuesto a morder la mano de su amo.